Música Amiguitos de Guaquillo Redos nos encontramos en Doc Studio para informarles que nos tienen unas sorpresas megas increíbles A continuación vamos a hacer unas pequeñas entrevistas a los integrantes del grupo de baile Doc Studio aquí en Tapachula Chiapas Vengan, acompáñenos Música Amigos pues acompáñenme vayamos a conocer un poquito sobre los integrantes de Doc Studio Amigo, que tal, como están, como se sienten, un poco ansiosos de que va a pasar hoy ¿Cómo te llamas amigo? Me llamo David ¿En qué grupo estás acá en Doc Studio? Bueno nosotros estamos en el grupo de Open, es la categoría más alta de aquí de Doc Y pues nosotros somos los que nos dedicamos más a las competencias que ya son nacionales, o sea, fuera de aquí de Tapachula ¿Cuántos grupos de Doc Studio coexisten acá? Bueno pues tenemos desde los más chiquitos hasta nosotros que somos los más viejos Tenemos el grupo de Tinies, que es el grupo de las niñas bebés de 4 años, 5 años Tenemos el grupo Peewees, que ya son las niñas más grandes El grupo Juniors, que son los adolescentes El grupo Seniors, que son a partir de 14 años, 13 años Y nosotros que somos el grupo Open, que es el grupo más grande Pero que igual es un grupo mixto, tiene diferentes edades Dependiendo de las habilidades que tengan los alumnos, se incorporan al grupo de Open ¿Cómo te sientes bailando aquí en Doc Studio? Pues es algo relajante, algo muy entretenido Porque el bailar ayuda, bueno nosotros los estudiantes nos ayuda a relajar un poco Y mejora tus habilidades, o sea, practicas tanto es como la memoria Como tus habilidades físicas, o sea, lo que no podías hacer, aquí lo puedes intentar y lograr Recuerden que los nuevos Peewees son empezando en relevé y presentando en plie ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal amigos? Nos encontramos con Naima Naima ¿Cómo te sientes aquí? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contenta Miradé de todos Perfecto ¿Cuántos cinco llevas en Doc Studio? Llevo 5 años Para ti, ¿qué es lo que representa para hacer un estudio? ¿Cómo te sientes bailando? Pues bailar en todo el estudio es una sensación muy increíble, ya que creces tanto como personal como bailarina, te encuentras a mucha gente que siempre te va a apoyar, tanto como compañeros, como maestros increíbles, que la verdad nos llevan a mucha experiencia y nos dan muchas oportunidades de ir. Para ti, ¿qué significa un estudio? Para mí, realmente, es como pasión. O sea, cuando bailas es algo inexplicable. De hecho, a veces disfrutas mucho todo lo que haces, puedes ser hasta tú mismo, tú pones tu propio estilo en cada uno de los otros. ¿Qué sientes hasta bailar? ¿Dependientemente que sientes aquí en lo que estoy viendo, 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 en lo que estoy viendo bailando? Siento como una liberación, como que puedo ser yo misma en ese momento en el escenario y es una sensación muy satisfactoria cuando todos están aplaudiendo y te echan por eso. Es muy bueno. Muchas gracias. Sí. Amigos, ¿qué es lo que representa cuando debe ser parte del equipo OPEN? Avanzado, experiencia, familia, preparación, dedicación, puesta, técnico. También quiero que me expliquen, ¿qué es lo que dejan adicional a sus clases? Dejamos los problemas y el estrés para poder enfocar mucho por en las clases. ¿Cuántas horas a la semana te ensayas? Ensayamos tres horas a la semana. Tienes horas a la semana. Ok, y finalmente con ustedes, ¿qué representas en parte de la familia de TOC? Creo que represento a la familia y es una experiencia muy bonita para todos porque tus amigos se vuelven parte de ellos. ¿Por qué? Tus amigos se vuelven parte de TOC. Ah, ok. Bien, pues ya lo saben ustedes, estamos con el grupo de OPEN. Mandela, nos enfrentamos con el creador de todo, 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 todo esto, Fernando Atolero. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Cuéntame, ¿cómo o qué sujeto TOC Studio? Pues mira, acabamos de cumplir ocho horas. La idea de crear TOC Studio fue muy diferente a lo que actualmente nos dedicamos, pero siempre fue con la proyección de darle un espacio a jóvenes, bueno, a niños, jóvenes y adultos, pues para que desarrollen el arte del baile. Entonces, pues cuando inició el estudio, se fundó con la idea de darle un espacio para eventos que nos contrataban para hacer coreografías. Eran pues eventos particulares, entonces yo pues armaba las coreografías para clientes, ¿no? Pero de esos clientes empezaron a juntarse a chicos interesados en seguir preparándose en la club para bailar. Entonces, pues fue ahí donde empezaron a crearse los equipos de competencia. Ahora ya son cinco equipos, pero en ese entonces fueron como crearnos el primero uno, luego empezaron a dividirse por categorías, los novatos, los avanzados. ¿Qué es lo que ofrece TOC Studio para los bailarines? Actualmente tenemos tres disciplinas que nos distinguen, que son jazz, hip hop y gimnasia. Hay un sinfín de categorías para participar, el mundo del baile es muy diverso. Pero nosotros encontramos la comodidad en estas tres disciplinas porque son las que, con las que nos hemos posicionado en las competencias. Cuéntame, ¿has hecho esto solo? No, no. Y sí es solo, pero conforme pasaron los años, alumnos avanzados se volvieron profesionales, estos maestros también se volvieron coreógrafos. Entonces, pues actualmente el grupo de ahora es un grupo de cuatro maestros, incluyéndome la Miss Jasmine, el maestro Alfonso y el maestro David, que son los que me acompañan en la preparación de estos chicos. Veo por acá muchos trofeos. Habla un poco de sobre cada uno de ellos. Mira, este, bueno, estos trofeos son los que nos hemos ganado en las competencias nacionales de Brands Cup, es la confederación olímpica de porristas. Este es el primer trofeo que nos ganamos, de hecho hace, a 2012, hace seis años que fue nuestro primer nacional, ganamos segundo en Nueva Zona de Categoría Novatos. Y este fue como el, el, pues el inicio de que nosotros estuviéramos como, pues, involucrados en estas competencias nacionales. Regularmente los nacionales son en Puerto Vallarta, así que no es tan fácil como nosotros que vivimos en Tecachula, viajar hacia ese estado, como algunos equipos que ya se ven en la zona del país y que, pues, les quedan más cerca este, este evento. Así que realmente nosotros, pues, sí sacrificamos muchas cosas para ir a estos, a estos campeonatos, así que, pues, este reconocimiento lo, lo tenemos aquí a la vista de todos, justamente porque es un recordatorio de, de, de esfuerzo, de esfuerzo y disciplina de todos. Para terminar, amigo, ¿tus redes sociales cómo son redes sociales? Nos pueden encontrar en, en YouTube, en Facebook, Instagram y Twitter como DocStudio. Aquí abajito, ¿cuál está la cual es? Ah, ok, aquí. En todas, en todas las redes sociales nos pueden escribir, en todas las podemos dar información, así que donde ustedes gusten, busquenos como DocStudio y ahí les estaremos respondiendo y dando, dando informes. ¿Cómo es que deseáis agregar? Pues, los invitamos y, de hecho, los invitamos porque ahorita estamos en periodo de inscripciones, pero, ¿sabes? Yo, ah, siempre me he considerado, pues, eh, promotor de la actividad física y de las artes. Entonces, sea DocStudio, o sea, cualquier tipo de disciplina, papás enfoquen a sus niños en una disciplina para que ellos puedan desarrollarse en habilidades que no solamente tengan que ver con la escuela. O sea, vayan a la escuela y en la tarde entréguenos o diríjanos a una actividad, ya sea pintura, ya sea taekwondo, piano, canto, lo que ustedes gusten, pero hay muchas formas positivas de desarrollarse. Entonces, yo invito siempre a que los papás les dejen este espacio en nuestras oportunidades a sus hijos en desarrollarse en diferentes disciplinas. Igualmente a ustedes por la invitación y por estar aquí.